Ya está. Good morning Christopher. Ya chicos, voy compartiendo el archivo ya. Ya hemos terminado todo el pasado simple de ese repaso. ¿Sí hemos hecho uno chicos? ¿Do we finish the activity, the last activity? ¿Sí? ¿Sí chicos? Ya hemos terminado la última actividad. ¿Sí? ¿Ok? ¡Gracias! ¿Coolر de su Dog with configuration? ¿Voy? ¿Qué se llano? erkín ¿PCIgur? ¿Se Sol? ¿Qué se llano? ¿PLúo? ¿De... ¿No? ¿Conmen пробu Six? Música ¿Dónde estamos? ¿Qué es tu trabajo? ¿Sumo estudiar? ¿Qué es tu trabajo? ¿A ingigermente a frequently candidato? ¿Juan estudiar? A student in third grade. What's your job or occupation? What's your job or occupation? What's your job? My job is to take your work. What's your job? Okay, students, this is a real conversation. Do you understand? Chicos, ¿han entendido esa conversación? Do you understand more or less? Good. Chicos, hey, wake up. ¿Sí? ¿Han entendido la conversación? Yes. ¿De qué se trataba? What is the conversation about? ¿De qué se trataba la conversación? What is the conversation about? ¿Qué les preguntaba la reportera a los jóvenes, a las personas, algunos jóvenes? La mayoría eran jóvenes. Okay, what's more? Only his name? No, only the name, no. ¿Le preguntaban más cosas? ¿Qué? ¿Qué? Ajá, how old are you? What's more? Solo eso. Solamente only the name in the age. Ajá, where the people work. Okay, what's more? Where are you from? Good. Where are you from? Good. Good. Okay, good, Christopher. Very good. Good. Okay. What's more? The people spell their names. The people spell their names. Do the people spell their names? Las personas se letrero en su nombre. Ok Ok chicos This is a This is a word This is an Introduction to the class This is like a small introduction to the class This is a This is a real video of people that they ask all about their personal English So it is part of the English real It is part of the real English Ok But it is fine that I understand It is a very good Ok So I will show you a video A ver How is your understanding Oral If you don't understand It is a conversation Puede ser un clip de una pelicula O puede ser tambien Una cancion Ok Whatever Siempre va a haber algo Para que ustedes puedan ver Quiero I want to know If you understand real English How much do you understand Real English Quiero saber Cuanto entienden Ustedes De inglés real Si Ok Students Ok Entonces vamos ahora Con la clase Let's start with the class Ok Ok The last activity We complete all the last activity Completamos toda la actividad anterior Chicos Yes A ver Respondan chicos Completamos toda la actividad anterior No Es que le deje Esta A ver Lo voy a compartir La que estamos haciendo Un repaso Se acuerdan Del simple past Ok ¿Dónde está? Ok Here A ver ¿Todo completo? Yes Ok 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 Faltó poco A ver Ustedes me indican Que faltó Ya Ok Esta pasando el video Ok Esta es la Last actividad Es como Like A review About The simple past Ok Es like A review Es como un resuelto Ok Esperemos a que cargue Ok Vamos a pasar Next one Next one Esto hemos hecho Esto ya hemos hecho ¿No chicos? This one Complete This one Yes We finish this one Finalizamos esto Si no Chicos Students Do we finish this Daniela Si no Hablen chicos Por favor Speak Yes Finalizamos esto También creo ¿No chicos? Yes A ver Alguien que me diga Daniela Diego Hola profe Hello Es que No O sea Si lo hicimos Yes Pero que no se Prick No Mande los mensajes Has escrito El mensaje Ah Ok Entonces pasamos Al siguiente No perdamos tiempo Ya pasamos Al siguiente Abrir Vamos a compartir Ok Pasamos entonces A compartir El siguiente Ok Let's start Ok Ok Let's start Espérenme un ratito Estoy compartiendo Ok What Ok This is a review Este es como un Chicos Como Este es lo que Les he dejado También en la plataforma Pero este es como Un refuerzo Para el simple past Si Para poder llegar bien Al presente perfecto Y al pasado perfecto Si no sabemos bien El simple past No vamos a poder llegar A esos tiempos We didn't understand If we Didn't understand The simple past We've been doing Ah Ya cargó ¿No? Cargó chicos Your sentences Ok 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 Este es como un refuerzo Chicos Es like a review Ojo No es Plan lector Parece plan lector Pero no es Claro que es una lectura Pero no es plan lector Este es más Enfocado En Identificar los verbos Regulares E irregulares Supongo que ya lo han hecho Todavía no chicos Sí ¿Has hecho esta actividad? ¿Has hecho esta actividad? ¿Hicieron esta actividad? ¿O todavía no? ¿Algunos les faltan? Ya Diego Tienes plazo Hasta el viernes Viernes No importa la hora Ok Ya tienen plazo Todavía hasta el viernes Chicos Viernes Se lo pueden entregar En la noche No importa la hora ¿Ya? ¿Quieren entregarme En la madrugada? Ya me entregan ¿Quieren entregarme A las 10, 11? Ya Pues entiendo Porque tienen trabajo Tienen también cursos Sabía el viernes Tienen Tienen Horario Tienen cursos Entonces No les estoy obligando Diciendo una hora exacta No les estoy diciendo Viernes a las 8 De la mañana En punto No Ya ustedes vean la hora ¿Sí? Ya planifican ustedes su tiempo ¿Sí? Planifiquen su tiempo Puede ser después De que termine su horario A las 3 Una vez que termine Se sienten más libres Un poco libres Ya pueden hacerlo A las 3 4 de la tarde Y ya me lo envían Pero los que puedan hacerlo Ahora en la tarde Ya con más tiempo Lo hacen No hay problema Tienen plazos Tese día O sea ¿Qué edad? ¿Estamos? ¿Qué día estamos chicos? Wednesday ¿No? Ya si pueden hacerlo Hoy en la tarde Me lo entregan Si pueden hacerlo mañana Normal Y ya no lo hacen Ayer Ya depende Ustedes planifican su tiempo Ya son jóvenes Ya no son niñitos Que hay que arrearlos Ustedes ya son jóvenes Entonces si ustedes planifican Su tiempo chicos Ya vean ¿Sí? Entonces no les estoy dejando Una hora exacta ¿Ok? Una hora exacta No Solo el viernes Solo el plazo Hasta el viernes Pero no les estoy dejando Una hora exacta Hasta qué hora Digamos ¿No? Ustedes planifican Su tiempo ¿Ok chicos? Planifican la hora Mejor dicho ¿Ok? Vean el tiempo Que tengan Un poquito más libre ¿Ok? Ok chicos Entonces Ok ¿Hemos leído esta lectura? ¿Hemos leído esta lectura? ¿Hemos leído esta lectura chicos? A ver Ladies and gentlemen Do we read these sentences? Chicos ¿Hemos leído esta lectura? Y es completo ¿Lo leyeron ustedes? Uno de ustedes lo leyó Creo ¿No? Dos de ustedes Creo ¿Sí? Ok Ok I'm going to I'm going to read one more time Voy a leerles una vez más ¿Ok? What is important To read in English? What is so important That pronunciation In English? Because it's a way To understand Other people It's the way That people Understand you ¿Ok? ¿Por qué es importante Saber leer? ¿Por qué es importante También Saber la pronunciación Y entenderlo? ¿Por qué es la forma En que ustedes Pueden entenderle Las otras personas Y también ¿Por qué es la forma En que las otras personas Los puedan entender A ustedes? ¿Sí? ¿Ok? Por eso es importante La pronunciación Porque ¿Qué ganarían Sabiendo bien La gramática Pero no saben La pronunciación Y tampoco saben Entender textos orales No saben entender Lo que las otras personas Le dicen En inglés No sé Yo no lo veo bien Eso Entonces Igual Es importante La pronunciación Es very Very important Siempre Siempre Practiquen Traten de conseguir Textos No importa Pequeños En inglés Y leanlo Intentenlo leer ¿Ok? Ok chicos Entonces I'm gonna read One more time Voy a leerles Una vez más ¿Ok? And You have to Understand me Very well ¿Ok? Traten de entenderme Bien ¿Ok? A long time ago A man Called Ok Digo Called I pronounce Called No digo Called I called Hemich Lived ¿Ok? I said Lived No digo Lived No digo eso Ok Entonces Olvídense De Lived No existe La pronunciación Correcta Es Lived Ok A long time ago A man Called Hemich Lived In a town By the sea Recuerden Mar es una Y larga Sea No se pronuncia La A Ok En Scotland He and his wife Catriona Lived Lived Recuerden Digo Lived No digo Lived Lived No existe En la pronunciación Lived Happily In a small White house Hemich Was a fisherman And he went Out To the sea In his boat Every day He usually Caught A lot Of fish Enca Triona Sold And the Fish market One day Hemich Was out Of the sea It was late In the afternoon It was time To go home He started Pulling his net Out of the water When he pulled The net Onto his boat He saw a wooden box And found a little baby boy inside Oh a baby He cried This is wonderful We don't have any children And Catriona will be very happy He went back home And showed Catriona the baby boy Ok Do you understand that pronunciation Do you pay attention to that pronunciation Prestar an atención a la pronunciación Tanto de la Tanto del cuento como las Cómo pronuncio también los verbos en el pasado Chicos Do you understand Ok 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 Entonces Who of you wants to Read all the All the texts In English Who of you wants to read all the texts In English Quien de ustedes quiere leer todo el texto In English Who of you wants to read the text In English Ok Tracey Pronounced Oh Juliana Hello Good morning You want to pronounce Juliana Do you want to read all the texts Just 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 Ok Let's start Juliana Yeah Chapter One The Habler The Jagdler Hello Okay Yeah Jagdler Life In a small white house Hamish Was a fisherman And he went out To the sea In his boat Every day He usually Caught A lot A lot Of fish And Catriona Sold them At the fish market One day Hamish Was out Actually It was late In the afternoon And it was time To go home He started Pulling his net Out of the water When He Pulled The net On His boat He saw A wooden Box And Found A little Baby Boy Inside Oh Baby He cried It's Wonderful We don't Have Any Children And Catriona Will Be Very Happy He Went Back Home And Show Catriona That Baby Boy Ay Juliana No te Vayas Please Good Lo has Leído Bien Juliana Pero A ver Juliana Enciende Tu Tófono Okay Esto De Aquí Donde Tú has Dicho Hemich Live No se Pronuncia Live Se Pronuncia Lipt Lipt Es como Una E Una E Pero Larga Lipt Lipt Okay Do you understand me Juliana? Juliana Yes 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 El que se Pronuncia Live Es este Te voy a Escribir Ya aquí Este se Pronuncia Live Vida Vida El que está escrito aquí si se pronuncia live Este sí es live Este se pronuncia live 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 Okay Live Okay Juliana Thank you very much Gracias Lo demás lo has hecho muy bien Juliana Solo es Okay One 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 student More One student Wants to read Don't worry If you make a mistake No se preocupen si cometan errores Todos cometemos Okay Es la forma de aprender Okay Chicos Who wants more to read Que más quiere aprender Que más quiere leer Chicos Leila You Okay Leila Let's start Chapter A long time ago Manca Your Highness Left in a tomb By the sea In Scotland Sea With His wife Katrina With A purely In a small white house Segnis Was a fisherman And he went out To the sea In his boat Every day He usually caught A lot of fish And Katrina Sawed them At the fish market One day His wife Was out At sea It was late In the afternoon And it was Time to go Home Okay He started Pulling His net Out Of The water When he put The net Onto his boat He saw A wonderful And found A little baby A little baby boy Inside Oh A baby He cried This is wonderful We don't have Any children And Katrina Will be Very happy He went Back home And showed Katrina The baby boy Good Leila Good Leila Excellent Good Leila Thank you Very much Leila Somebody More Somebody Else You Somebody Else Wants To read The text Again I'll give Mask Chicos Somebody Else Me Teacher Can I Read Yes Yes Do it Let's Read Chapter 1 The juggler Good A long time ago A man called Hamish Lived in a town by the sea In Scotland And he and his wife Catriona Lived happily In a small white house Hamish was a fisherman And he went out To the sea In his boat Every day He usually caught A lot of fish And Catriona Sold them At the fish market One day Hamish Was out At the sea It was late In the afternoon And it was Time to go home He started Pulling his net Out of the water When he pulled The net Onto his boat He saw A wooden box And found A little baby Boy inside Oh a baby He cried This is wonderful We don't have Any children And Catriona Will be very happy We went Back Home No He went Back home And showed Catriona The baby Boy Ok Good Diego Very good Thank you Diego Thank you Very much Gracias Diego Ok Chicos This is the Chapter 1 Of The Juggler Es solamente Es solamente Little part Of the Of the Tale Of the story Es solamente La pequeña parte De la historia Falta Parte Del capítulo 1 Cuando Le ponen Su nombre Al chico Al joven Y sucede Algo Ok The Juggler The Juggler Es el malabarista Pero Eso es lo que Sucede Más adelante En el cuento Si Ok Entonces el cuento This story Consiste Of Three chapters Consiste de Tres capítulos Three chapters Este es el capítulo 1 Faltan todavía Dos capítulos más Ok Es larguito Este cuento Ok Solamente Hemos leído Como una Pequeña Parte De lo que Va a suceder Más adelante If you want I download This Story In In the Reading En el plan Lector Si ustedes Quieren Lo puedo Bajar al resto De la historia En el plan Lector Lo que Falta Ok Pero ya Sería ya Para la otra Semana Ok Sería la Continúa De esta parte Pero esto Ya sería Para plan Lector Ya no sería Para Para lo que Estamos haciendo Ahora Ok Students Ok Ok This Boy This Little Boy This Little Boy Had A The Fathers Of This Baby Boy Give Him Give Him A A Ok Ok Los padres De 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 Este niño Le dan Un nombre Si Ok Eso lo vamos a ver Más adelante Tiene su nombre Este chico Ok Entonces Vamos a ver Ahora The next one Let's go to The next one Ok Ok You have to Make Seven Sentences With The Verse In The Past From The Reading Ok ¿Qué van a Hacer Aquí? Van a Hacer Siete Oraciones Con Los Verbos En El Pasado De La Lectura Por Por Ejemplo Escogen Digamos I Don't Know Maybe No Este No Todavía Nos hemos Pasado Ok Maybe Lived You have To Four Sentences With The Bird Lived Tienen Que Hacer Oraciones Con Los Verbos De Acá De La Lectura En El Pasado Si Pero Oraciones Inventadas Pueden Decir George Vivió En Acapulco Last Year George Vivió En Acapulco El Año Pasado Pero Tienen Que Sacar De La Lectura Previamente Ya Tienen Que Subrayar Todos Los Verbos Regulares Identificarlos Y También Los Irregulares Lo Tienen Que Subrayar Todos Los Verbos Regulares Irregulares Y Como Yo Voy A Saber La Diferencia Es Que Ustedes Lo Van A Subrayar Y Le Van A Poner Una R A Todos Los Irregulares Y Una I Una I A Todos Los Irregulares Que Recien Van 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 Crear Las Siete Oraciones De Esos Verbos Tanto Regulares Irregulares Pero No Van A Ser De La Lectura Van A Ser Inventados Ustedes Inventan Digamos Oraciones Pero Tienen Que Hacer Con Los Verbos De La Lectura Que Están Arriba ¿Me Entienden? Do you understand me? No van a sacar otros verbos Tienen que ser de ahí De la lectura Tanto Regulares Irregulares Pueden mezclarlos ¿Si? ¿Alguien no ha entendido Esa primera parte Que van a hacer? Somebody Don't Understand About What I Told You ¿Alguien no Entendió Lo Que Les Dije? ¿O Está Claro? Do you Understand Me? Todos Me Han Entendido Juliana Gabi Diego Fabricio Fabricio ¿Me has Entendido? Te explico Otra vez No Fabricio ¿No has Entendido? ¿Si? ¿Cómo es que no? Si No entiendo Ok Ok Ya Fabricio Para ti Ya Ok Ya Fabricio Mira Acá tenemos La lectura Ok Fabricio Acá tenemos La lectura Ya Acá tienes Que Identificar You have To Identify Tienes Que Identificar Los Verbos Regulares E Irregulares Que hay En esta Lectura Ok Una vez Que Identificas Los Verbos Regulares Irregulares Fabricio Lo Tienes Que Subrayar Por Ejemplo You have To Underline Tienes Que Subrayar Lips Le pones Una Rayita Lo Subrayas Y le Pones La R R Significa Que es Verbo Regular Luego Buscas Los Irregulares Y le Pones A Y Irregular Y así Vas Subrayando Todos Los Verbos Que Son Regulares Irregulares Una Vez Que Has Terminado De Identificar Y Subrayar Tanto Los Verbos Regulares Irregulares Vas A Vir Acá Y Acá Vas A Hacer Siete Oraciones Con Esos Verbos Que Has Subrayado Si Ok Siete Oraciones Pero No De La Lectura Tienen Que Ser Otras Oraciones Tú Te Inventas Si Pero Tienen Que Estar Esos Verbos De La Lectura Aquí Ok Do you Understand me Ahora si me Has Entendido Fabricio Ok Do you Understand me Fabricio Ok Los Demás Si me Han Entendido No Chicos Ok Eric Fabricio Gaby Leila Santiago Willy William Los Ok Ok Recuerden No es copiarse La lectura Es crear Nuevas Oraciones Ustedes Inventan Que Oraciones Pero Con Los Verbos De La Lectura En Pasado Ojo En Pasado The Verse In The Past Ok Ok When You Finish Number Two You Have To Finish Number Three Tiene Que Finalizar En Number Three Ok Number Three Is Answer This Question About The Reading You Have To Answer Answer This Question About The Reading The Juggler Ok Aquí Tienen Que Responder Las Preguntas Ok Where Did Hamish Live You Have To Answer In Simple Pass What Did He Do What Did He See When He Pulled Out Of His Net What Did He Find In This Little Wooden Box Were Hamish And Cat Very Happy Ok You Have To Answer This Question Aquí No Tienen Que Responder Estas Preguntas Remember All The Answer Is In The Pass Ok Remember All The Answer Is In The Pass Recuerden Todo Lo Que Van A Responder Ahí Está En El Pasado Ok No Van A Poner Otro Tiempo Estamos Hablando Del Simple Pass Ok Fíjense Bien En Los Auxiliares Pay Attention To The Auxiliar Did Y Aquí Está Where La Auxiliar Where Ok Fíjense Bien En Los Auxiliares Ok Ok When You Finish This You Have To Make We Have To Make A Review About What Is Important Simple Para Por Que Es Importante El Pasado Simple En Que Nos Ayuda Esto Vamos A Ver La Siguiente Clase Nos Toca No Chicos A Las 9 20 No Yes Entonces Eso lo Vemos La Siguiente Clase Ya Chicos Han Venido 22 A ver Voy A ver Voy A ver A casi Todos Han Venido Ok Chicos Traten De Venir 22 Y El Que Falta Uno El Que Falta Lo Tratan De Llamar Le Dicen Para La Siguiente Clase Que Este Ya Chicos Para Ponerle Asistencia A su Compañero Si Falta Ok Ok Chicos Entonces Eso lo Vamos A ver La Siguiente Clase Vamos A ver El Uso También Específico Para Que Nos Sirve El Pasado Simple Si Aparte De Decir Cuentos Historias También Nos Sirve Para Otras Cosas Más Ok Chicos Vamos A ver Otro Uso Más Del Pasado Simple Ok Entonces Nos Vemos A Las 9 20 Entren Al Mismo Link Que Les He Dejado Ya Chicos Al Mismo Link Entren Ok Ahí Está El Link En La Plataforma Ok Chicos Nos Vemos Entonces The Next Class Traten De Venir Todos Porque Ya Tomo La Asistencia Chicos Ya La Siguiente Clase Ya Tomo La Asistencia Ahora Estoy Viendo Nomás Si Superficial Quienes Son Los Que Han Venido Pero En Si La Asistencia Les Voy A Tomar En La Siguiente Clase Más Lentamente Ok Chicos See you Next Class See you Diego See you See you Claudia See you Leila See you Leila See you The Next Hour